Hola, bienvenidos a la octava clase de parcería de generación de código. En la clase de hoy vamos a empezar a ver ya lo que podríamos llamar generación de código propiamente dicha. Y en la clase de hoy vamos a ver dos cosas. Primero, traducción dirigida por la sintaxis, que consiste en extender una gramática independiente del contexto con acciones, de tal forma que cuando el parser expande alguna producción, dispare una de esas acciones. Y generación de código intermedio, que consiste en ver distintos métodos y distintos tipos de código que uno podría generar a partir del árbol de sintaxis abstracta. Entonces empecemos por traducción dirigida por la sintaxis. La idea es que el esquema de compilación que yo les había mencionado hasta el momento es que uno tenía una cadena de entrada. Esa cadena de entrada la traducía a un árbol de sintaxis abstracta o ST. Y a partir de este árbol de sintaxis abstracta uno calculaba valores o generaba código, por ejemplo, para alguna arquitectura. O código assembly o código objeto en algún lenguaje, lo que sea. Pero bueno, la idea es que uno puede directamente aplicar, a veces, no siempre, uno puede directamente aplicar una transformación sobre la cadena de entrada, o sea, sobre el lenguaje de fuentes, para directamente calcular el valor que a uno le interesaba. Sin necesidad de construir un árbol de sintaxis abstracta intermedio. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a asociarle un conjunto de atributos a cada nodo del árbol de derivación. Acá, ojo, que el árbol de derivación no es lo mismo que el árbol de sintaxis abstracta. El árbol de derivación es el árbol que corresponde a la estructura que sigue el analizador sintáctico cuando hace el análisis. Y es un árbol que no tiene existencia en memoria, o sea, no es una estructura de datos que está en la memoria, sino que tiene que ver con... es un árbol que existe como en tiempo de ejecución. Está dado por la estructura de la ejecución, por ejemplo, del stack frame y todo eso. Y la idea es calcular los atributos de estos árboles a medida que el analizador sintáctico emite producciones. Ahora vamos a ver un ejemplo y se va a entender mejor. Y vamos a distinguir entre dos tipos de atributos. Los atributos sintetizados son los que se van a calcular desde abajo hacia arriba, o sea, con la información de un nodo se va a calcular a partir de la información de los hijos, es decir, que la información va a fluir desde las hojas del árbol hacia la raíz. Y por otro lado vamos a distinguir los atributos heredados, que son al revés los que la información de un nodo se calcula a partir de la información del padre, es decir, que la información fluye hacia arriba, desde la raíz del árbol hacia las hojas. Entonces, bueno, un poquito más formalmente, una gramática de atributos es una gramática independiente del contexto, que como siempre tiene un conjunto de símbolos no terminales, un conjunto de símbolos terminales, un conjunto de producciones y un símbolo inicial. Pero además ahora, cada producción está acompañada de una acción semántica. ¿Qué es una acción semántica? Bueno, una acción semántica es un conjunto de ecuaciones que dice cómo se relacionan los atributos de los nodos. Entonces, por ejemplo, si el símbolo no terminal A tiene un atributo sintetizado, es decir, que se calcula a partir de los atributos de los hijos, entonces vamos a tener que decir cómo el atributo de A se calcula a partir de los atributos de los hijos, combinándolos de alguna manera. Bueno, y viceversa, si los atributos X1 o X2, o alguno de esos XN, tienen, perdón, si esos símbolos no terminales, X1, X2, XN, si alguno de ellos tiene atributos heredados, vamos a tener que decir cómo esos atributos se calculan a partir de los atributos del nodo A. Y bueno, eventualmente de los atributos de los hermanos también. O sea, quizás el atributo de X2 se calcula a partir de los atributos de A y a partir de los atributos de X1 también. Bueno, entonces en principio, en una gramática de atributos, lo que no tiene es un conjunto de ecuaciones entre atributos, pero bueno, también podría tener en general acciones que podrían ser código arbitral en algún lenguaje de programación, como ustedes seguramente usaron o tuvieron que usar cuando usaron un generador de parsas para el TP1. Bien, y un comentario es que los atributos sintetizados, que son los que se calculan a partir de los hijos, o desde la raíz, perdón, desde las hojas hacia la raíz, se pueden implementar fácilmente si uno usa una técnica de análisis sintáctico ascendente, como era la técnica, por ejemplo, LR0, porque las técnicas de análisis sintáctico ascendente se basaban en, en algún momento, cuando uno tenía un conjunto, varios nodos, digamos, uno aplicaba una acción de reduce o reducción que les ponía un padre en común. Entonces, en este momento, cuando el parser hace una acción reduce, ejecuta la acción correspondiente a esta producción, o sea que calcula el valor del atributo del padre en función de los atributos de los hijos. O sea, el nuevo nodo que agregó le pone su atributo calculándolo a partir de los atributos de los hijos que ya tenía. En cambio, los atributos heredados, que son los que se calculan a partir del padre, o sea, aquellos en los que la información fluye desde la raíz hacia las hojas, inversamente que arriba, se pueden implementar fácilmente si se usaba una técnica de análisis sintáctico descendente, como era, por ejemplo, LL1. Porque en el LL1, o en una técnica de análisis sintáctico descendente, si ustedes se acuerdan, uno empezaba desde la raíz, que era el símbolo inicial de la gramática, y iba extendiendo los nodos con hijos. Entonces, cuando se aplica una producción, es lo que llamamos un paso de expansión en el caso del análisis sintáctico descendente, y en ese momento hay que ejecutar la acción para calcular los atributos de los hijos en función de los atributos del padre. Entonces, hagamos un ejemplo. Tenemos esta gramática, que es una gramática de expresiones, que tenemos expresiones, términos y factores. Y lo que vamos a suponer es que... Ya vamos a suponer... ...dado un atributo... ...n.valor, que va a ser un entero. ¿Qué significa esto? Bueno, fíjense que n es un símbolo terminal, y vamos a suponer que el analizador léxico, cuando analizó ese símbolo terminal, que digamos que representa un número, eso es lo que yo me imagino, el analizador léxico dejó guardado en algún lado cuál es ese número. Entonces, cuando yo tenga un símbolo terminal n, voy a poder saber cuál es su valor, que es un número entero. Y lo que vamos a querer hacer en este ejercicio es calcular dos cosas. Vamos a querer calcular el valor de una expresión y el costo de una expresión. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la expresión 2 por 3 más 1, su valor es 7. ¿Por qué 7? Bueno, porque es 2 por 3, 6 más 1, 7. Y su costo es 2. ¿Por qué 2? Bueno, porque hicimos una multiplicación y una suma. El costo es la cantidad de operaciones que se necesitaron para evaluar una expresión. Entonces, lo que vamos a recalcular son justamente esos valores y costo. Entonces, vamos a tener atributos para los símbolos no terminales. Entonces, el símbolo no terminal E va a tener un valor que va a ser un número entero. Y también va a tener un costo, que también va a ser un número entero. Y lo mismo para T. O sea, T va a tener un valor que va a ser un número entero. Y va a tener un costo, que va a ser un número entero. Y lo mismo para F también. F va a tener un valor, que va a ser un número entero. Y F va a tener un costo, que va a ser un número entero. O sea, siempre vamos a saber, dado cualquier expresión, o cualquier término, o cualquier factor, cuál es el valor, o sea, cuál es el resultado de evaluar esa expresión. Y cuál es el costo, o sea, cuántas operaciones se requieren para evaluar esa expresión. Hagamos un ejemplo antes de seguir. Por ejemplo, la expresión 2 por 3 más 1. ¿Cómo se analiza sintácticamente esa expresión con esta gramática? Este es el resultado final que queremos llegar en este caso. Vamos a tener una expresión E, que es la suma de dos términos, perdón, la suma de un término más una expresión. Este término es el producto de un factor por otro término. Este factor es un número. Este término es simplemente un factor, que es un número. Esta expresión es simplemente un término, que es un factor, que es un número. Era 2 por 3 más 1, entonces acá el valor de este n va a ser 2, el valor de este n va a ser 3, y el valor de este n va a ser 1. Eso es lo que tenemos al principio. De vuelta, insisto con que este árbol que tenemos acá es un árbol que no existe en la memoria, o sea, no es una estructura de datos. Este árbol que dibujamos acá representa cómo es que el parser va a ir aplicando las producciones, básicamente. Entonces, en algún momento va a aplicar una producción que produce f más t. Bueno, estos atributos, valor y costo, o sea, todos estos atributos que están acá en realidad, son atributos heredados. Perdón, atributos sintetizados. ¿Qué significa que sean atributos sintetizados? Significa que los atributos valor y costo de un nodo se van a calcular en función de los atributos valor y costo de sus hijos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo calculamos el valor de este nodo de acá? Bueno, en función del valor de su hijo. El valor de su hijo es 2, entonces el valor de este también va a ser 2, porque no hicimos ninguna otra operación acá. El valor de este nodo de f también va a ser 3, como va a ser el de su hijo. El valor de este término va a ser 3, que es el de su hijo. ¿Ven? En valor, en dos valores los dibujo en rojo. Ahora, este es el caso interesante, el paso interesante. El valor de este nodo, yo ya sé el valor de su hijo izquierdo, yo ya sé el valor de su hijo derecho. El valor de este nodo va a ser el producto de estos dos valores. O sea, va a ser 2 por 3, justamente. Ese va a ser el valor de este nodo. Sigamos calculando. El valor de este nodo se calcula, se sintetiza, se calcula a partir del valor del hijo, 1. Queda igual, este también queda igual, este también queda igual. Y el valor de este nodo de acá va a ser la suma de estos dos valores, o sea, 7. Y eso nos da el valor 7 que queríamos. Por otro lado, ¿cómo calculamos el costo? El costo lo tengo que poner acá, en este nodo. Bueno, no, porque, ojo, que este nodo es un símbolo terminal que no tiene un atributo costo. Tiene un atributo valor. Los que tienen atributo costo son E, T y F. Entonces, a todos los nodos E, T y F del árbol le vamos a dar un costo. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el costo de este nodo? E F de acá. Bueno, va a costar 0, porque cuando yo miro un número, si quiero evaluar ese número, no tengo que hacer ninguna operación. Lo mismo esta F de acá, va a costar 0, y esta T de acá también va a costar 0 porque evaluar esta expresión de acá también cuesta 0. En cambio, evaluar este nodo de acá, esta expresión de acá, va a costar 1, ¿no? Porque hay un producto acá. Tengo que hacer una multiplicación. Bueno, esta F cuesta 0, esta T cuesta 0, esta E cuesta 0. ¿Y cuánto cuesta esta E? Bueno, cuesta 1 más 0, o sea, el costo de valor, esta subexpresión, aporta el costo de valor de la expresión en total, ¿no? Pero si esta cuesta 1, esta cuesta 0, entonces esta va a costar 1, y además una suma, entonces 2 en total. Y ahí llegamos al costo 2 que queríamos. ¿Está bien? Bueno, esta es la idea. Lo que vamos a hacer ahora es extender la gramática con acciones que calculen esos atributos. ¿Qué significa eso? Bueno, a esta gramática, a cada producción de la gramática, le vamos a asociar una acción. Entonces, por ejemplo, la producción E produce T. Vamos a tener que decir que cuál es el valor de E. El valor del nodo E. ¿Cómo se calcula? Bueno, se calcula como igual al valor del nodo T. Y el costo del nodo E se calcula como igual al costo del nodo E. También fíjense que la acción asociada a esta producción es un conjunto de ecuaciones entre los atributos y la información fluye desde el hijo hacia el padre. ¿Está bien? Vamos a dibujarla así, en rojo y en azul. Y eso representa, es un caso como cuál? Es un caso como este de acá, por ejemplo. E produce T donde dijimos que el valor de E es el mismo que el valor del hijo y el costo de T es el mismo que el costo del hijo. Eso es lo que estamos diciendo con estas ecuaciones de acá. Bueno, sigamos extendiendo la gramática con acciones. Esta producción, E produce T más E. Bueno, tenemos dos símbolos que se llaman E. Vamos a ponerles E1 y E2 así no se confunden. Y lo que tenemos que decir es cuál es el valor de E1. El valor de E1 va a ser el valor de T más el valor de E2. Y tenemos que decir cuál es el costo de E1. El costo de E1 va a ser lo que cueste T más lo que cueste evaluar E2. O sea, lo que cueste evaluar T más lo que cueste evaluar E2 y además una suma más porque tenemos que hacer una suma entonces más uno. sigamos con esta producción T produce F O sea, perdonen, esta E1 produce T más E2 es como este nodo de acá donde acá dijimos que el valor de E se calcula como la suma de los valores de los hijos y el costo de E se calcula como la suma de los valores de los hijos más uno perdón, como la suma de los costos de los hijos más uno porque hay una operación más. ¿Está bien? T produce F el valor de T se calcula como el valor de F y el costo de T se calcula como el costo de F y no hay nada más que decir. Pasemos a esta que produce F por T el valor de T acá pongamosle distintos números T1 y T2 el valor de T1 ¿cómo se calcula en un producto? bueno, se calcula como el valor de F multiplicado por el valor de T2 ¿y cuál va a ser el costo de evaluar T1? bueno, para evaluar esta expresión tengo que evaluar toda la de la izquierda toda la de la derecha o sea que el costo de T1 va a ser el costo de F más el costo de T2 más uno esta producción F produce N ¿cuál es el valor de F? ¿de dónde lo saco? bueno, lo saco justamente de lo que ya me dio el analizador léxico el analizador léxico ya me daba un valor para este símbolo terminal N N punto valor entonces si yo acá pongo justamente N punto valor estoy asumiendo que el analizador léxico ya me había dado un valor para ese símbolo terminal ahora ¿cuál es el costo de F? puedo poner acá N punto costo bueno, no no puedo poner eso porque N es un símbolo terminal y no tiene un costo nosotros dijimos que los que tienen costo son los nodos E, T y F N no tiene costo tiene valor pero no tiene costo entonces esto no no tiene sentido ¿cuál es el costo de F entonces? bueno, si tenemos que evaluar una expresión como en este caso que tiene que consta solo de un número bueno, va a costar cero cero operaciones no va a haber ni una suma ni una multiplicación bueno, y última F produce paréntesis E paréntesis este es fácil simplemente hay que propagar los valores de E hacia arriba o sea que el valor de F va a ser el valor de E va a ser igual el valor de E y el costo de F va a ser igual el costo de E tenemos abajo si no se chupa con el costado o sea el costo de F va a ser igual el costo de E bueno, ahí quedó esta gramática anotada con atributos y esta gramática sirve para expresar este algoritmo que habíamos descrito antes en un ejemplo o sea, el algoritmo es el que propaga la información que está en las hojas hacia la raíz ¿por qué la información se propaga desde las hojas hacia la raíz? bueno, en este caso porque los atributos son sintetizados vamos a ver otro ejemplo justamente un caso en el que hay atributos heredados bueno, esta gramática representa cadenas de bits o sea, números binarios números escritos en binario es esta gramática es esta gramática de acá acá 0 y 1 son símbolos terminales S S' y B son símbolos no terminales ¿qué atributos vamos a tener? bueno, esto se los digo yo el ejercicio pide que usemos estos atributos o sea, los símbolos terminales 0 y 1 no van a tener ningún atributo o sea, el lexer no nos da ningún atributo asociado a los símbolos pero el símbolo S va a tener un atributo peso que va a ser un entero y este atributo va a ser heredado lo ponen rojo no se heredado y además S' va a tener un valor que va a ser un entero S también va a tener un valor que va a ser un entero y B también va a tener un valor que va a ser un entero y estos atributos van a ser sintetizados o sea heredado recordemos que significa que la información va desde la raíz hacia abajo y en cambio sintetizado significa que la información va desde las hojas hacia arriba hagamos un ejemplo la cadena 111 representa el número 7 binario ¿cómo analizamos sintactivamente la cadena 111 con esta gramática? bueno tenemos la cadena S' que produce S que produce Sb acá B es un bit este bit va a ser 1 ahora esta S a su vez produce S y un bit y este bit va a ser 1 y esta S también produce S y un bit y este bit va a ser 1 y esta S produce la cadena vacía entonces así generamos la cadena 111 con esta gramática y a todos los nodos le vamos a poner un atributo peso y un atributo valor en realidad el peso como dijimos arriba va a estar solo asociado a los nodos S o sea que estos 4 nodos de acá van a tener un peso ¿cuál va a ser el peso? bueno ustedes saben que cuando uno escribe un número en binario por ejemplo 1011 este bit pesa 1 este bit pesa 2 este bit pesa 4 este bit pesa 8 así suciadamente está bien entonces siempre duplicándose lo que yo quiero es que este nodo tenga peso 1 ¿por qué? bueno porque es el nodo de más arriba de todo que es el que está asociado al dígito menos significativo de la cadena y ahora como este es un atributo heredado que se calcula en un nodo se calcula a partir de los atributos del padre yo lo que voy a querer hacer es calcular el atributo de este nodo como el doble del atributo del padre o sea que la información va a fluir acá hacia abajo este va a ser el doble del padre y este va a ser el doble del padre y este va a ser el doble del padre bueno si la cadena siguiera seguiría siempre duplicando entonces ese es el atributo peso ahora el atributo valor fíjense que el peso empezamos desde arriba y fuimos bajando ese valor ese atributo el atributo valor va a ir subiendo o sea que acá por ejemplo este bit va a tener valor 1 este bit va a tener valor 1 este bit va a tener valor 1 su valor es el el dígito binario que corresponde si fuera 0 valdría 0 y ahora lo que nos interesa es calcular el valor de toda la cadena básicamente pero para eso lo que vamos a ir haciendo es calcular como este es un atributo sintetizado desde abajo hacia arriba los valores de los nodos S este nodo S como es la cadena vacía vale 0 este nodo S ¿cuánto vale? bueno a la izquierda vale 0 y este bit está prendido y estamos en una posición que pesa 4 entonces esto aporta 4 en total pesa 4 esto lo calculamos a partir de vamos a dejar la fecha hacia arriba porque la información está subiendo está fluyendo hacia arriba ¿cómo calculamos el valor de este nodo de acá? bueno el valor de este nodo de acá va a ser lo que viene a la izquierda en la cadena binaria ya sabemos que pesa 4 entonces el 4 lo vamos a tener que sumar acá y además este bit está prendido y pesa 2 entonces es 4 más 2 son 6 y el valor de este nodo de acá ¿cuál va a ser? bueno lo de la izquierda pesa 6 y este bit está prendido y pesa 1 entonces en total esto va a ser 7 y el valor de la raíz que también tiene un atributo valor también va a ser igual al del hijo ¿se entendió esa idea? entonces lo que vamos a hacer ahora es escribir la gramática es un ejemplo nada más creamos la gramática en general extendida con atributos con acciones para calcular el valor y el peso de todos los nodos que correspondan empecemos por la producción S' produce S bueno acá tenemos que calcular el peso de S' perdón el valor de S' el valor de S' va a ser igual al valor de S es un atributo sintetizado como acá el valor de S' 7 se calculó a partir del valor de S' 7 pero además ojo porque acá S está a la derecha pero tiene un atributo sintetizado peso entonces yo en este momento tengo que decir cómo se inicializa este atributo de acá ¿si? o sea tengo que decir cuál es el peso de este nodo ese de acá los atributos heredados se calculan a partir de la información que había en los padres entonces en este momento cuando yo estoy bajando desde el padre del hijo tengo que completar o tengo que setear o tengo que decir cuál es el valor de los atributos heredados de los nodos que están a la derecha de la producción entonces este nodo está a la derecha de la producción y su peso es 1 ¿está bien? así lo inicializo porque es el bit menos significativo vamos a correr esto un poquito así que hemos organizado lo copio ahora de vuelta pero para que no ocupe tanto espacio debajo bueno sigamos con esta producción S produce Sb creo que esa es la única producción interesante de toda la gramática como hay símbolos no terminan repetidos indexémonos S1 y S2 bueno ¿qué es lo que tenemos que decir acá? como receta si quieren si el nodo de la izquierda tiene atributos sintetizados hay que darles valor en este momento o sea que hay que darle valor a S1 punto valor porque S1 tiene un valor y es un atributo sintetizado por otro lado si lo de la derecha tiene atributos heredados los nodos que están a la derecha tienen atributos heredados hay que darles valor en este momento entonces ¿qué atributos heredados tienen estos dos nodos? S2 tiene un peso entonces hay que decir cuál es el peso de S2 y B no tiene atributos heredados entonces acá ¿tenemos que decir cuál es S2 punto valor? bueno no porque S2 punto valor es un atributo que ya viene sintetizado S2 es el hijo del nodo que estoy mirando y ese valor ya suponemos que está dado ¿tenemos que decir cuánto es B punto valor? bueno no por la misma razón B punto valor es un atributo sintetizado y entonces ya suponemos que viene dado ¿tenemos que decir cuánto vale S1 punto peso? S1 estaba acá bueno no porque S2 es un atributo heredado y ya suponemos que viene dado desde arriba porque ahora yo estoy en un nodo y quiero propagar la información desde el padre hacia los hijos para heredar la información pero este padre ya suponemos que su propio padre le dio valor a sus atributos heredados entonces todo esto no y esto sí esto de acá sí ¿cuál es el valor de S1? el valor de S1 se va a calcular a partir del valor de S2 y el valor de B ¿está bien? este es el caso de la suma que uno tiene que hacer por ejemplo acá este 6 se calculaba como 4 más 1 pero ojo que este 1 pesa 2 entonces el valor de S1 es el valor de S2 más el valor de B pero este valor del bit que es 0 o 1 tiene que estar multiplicado por el peso de S1 el peso de S1 nos dice en qué posición está ese bit básicamente o sea cuál es la potencia de 2 por la que hay que multiplicar el bit que está en esa posición ¿y ese 2 punto peso cómo se calcula? bueno se calcula como el doble del peso de S1 porque S2 es el hijo de S1 cada vez que bajo el peso se va multiplicando por 2 bien bueno sigamos con esta producción S produce Epsilon bien ahora S tiene un atributo heredado y un atributo sintetizado ¿cuál tenemos que llenar? bueno el heredado no porque este es el padre y su atributo heredado suponemos que ya vino dado desde arriba lo que sí tenemos que completar es su atributo sintetizado ese punto valor ¿y cuál es? en este caso bueno como es la cadena vacía su valor es 0 y llenamos estas dos producciones también B produce 0 y B produce 1 bueno el no terminal B tiene solo un atributo valor y en este caso su valor va a ser 0 y en este caso bueno su valor va a ser 1 bueno haciendo esta técnica de gramática de atributos o sea gramáticas extendidas con acciones podemos a medida que hacemos el análisis sintáctico de una cadena como esta ir calculando atributos que nos interesen sobre esa expresión o sobre esa cadena digamos fíjense que todo esto sin necesidad de construir un árbol intermedio o sea que el parser no necesitó construir una estructura de datos que represente este árbol simplemente tuvo que ir ejecutando acciones para la fiscalidad